Música Ya tu sabes, dime allí con 20 minutos Algunos centímetros más tarde Que raro, que ese es el verdadero domidio que te partió la cabeza A ver, a ver, que habla eso, su perra madre ¿Tú crees que tengo mierda, güey? A ver, yo voy a hacer un caro de alarma ¿Tú crees que tengo mierda, güey? Él no puede hablar, porque... Yo tengo ni miedo a ver... No te entendí ni ver, no sé inglés Apuesto que te dejo a 7-0 A menos si se desconectó, nada que en el canal es que no va a jugar A mí me la peda, puto hacker de mierda, güey, la neta Me robaron la cuenta más estada que tenga robado en Norteamérica, güey Uno de tus integrantes de tu puto clan me robó la cuenta, güey Pobre cosita fea ¿Y quién eres el responsable de tú, güey? No me la neta Te digo una cosa, güey, que chingues a tu perra, marcioso, el domidio es de verdad, güey Oh, soy internacional Pero yo te... yo conoce todos tus putos integrantes de tu clan me pvp Yo... yo pongo la santa si quieres, perra Oh, Rosy, me agrada este chico ¿La rata? A ver, la rata eres tú, güey Rapa, tu madre, hijo de tu reputísima madre Crea la sala, maldito idiota Que tú no sirve Este muchacho me llena de orgullo Yo conozco tu puta voz y ya está, ya, confirmado Crea la Eres el puto hacker Pero, pero mira, ¿qué cojones, tío? Si, si, si va a palmar la mañana, dejadlo tranquilo Crea la Es el cuento que tienes, güey No más, no sé, no sé de quién es la persona que lo robaste, güey Crea la, crea la Es bien robado, eh No tienes vergüenza, no tienes vergüenza para robar cuenta, güey Crea la cuenta, la sala y cállate Se mamó Eso sí, güey, crea la sala, pues yo tengo un chingo de sala, güey Si quieres robarme la cuenta, puto ID, robarte esa madre, pues Oye, tranquilo, viejo No, no, no Las putas personas que secretando Yo tengo más dinero con los youtubers Robando cosas Anclando tarjetas de créditos No, man, me la pegas tú, no, mi Dios, la verdad Si tú te encuentras conmigo, en la neta, te voy a meter un par de regazos de carga, güey Tengo miedo Claro no, güey Yo soy en otro país Pero si, si tú quieres, voy a hacer una cita, güey Pa' que no sé divertirme, soy divestivo Vamos a organizarnos como un rey No, no, no voy a tener confianza Tengo miedo Pa' que nos va a tener la madre ahí, güey Vamos a ver Creas a la droga Creas a la droga Pa' que no sé tu parra madre, güey Creala Creala Pero pren Aboriginal en la derro', güey No mames Fuquri ¡Ahahahahaha! ¡AHAHAHAH! ¡AHAHAHAH! Asesinato doble Yo voy a mi destino y voy a ganar Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre ASESINATO TRIPLE ASESINATO TRIPLE Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Asesinato triple. Gracias. 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 Gracias.